El día de mañana efectivamente los venezolanos vamos a estar en la calle nuevamente demostrando que creemos en las vías pacíficas de cambios en Venezuela. El día de mañana los sectores democráticos nos vamos a encontrar en todas las ciudades del país donde hay una oficina del CNE y en Caracas específicamente vamos a marchar desde la Plaza Abrión de Chacaíto hasta el CNE en Plaza Caracas. Los estudiantes universitarios nos ponemos en la primera línea y nos ponemos en la primera línea porque somos los que sufrimos la crisis profunda de nuestras universidades que además es reflejo de la crisis del país. Somos nosotros los que tenemos un hospital universitario que no puede atender a los pacientes como ocurre con todos los hospitales del país. Somos los estudiantes universitarios que cuando venimos a clase estamos pendientes de si nos van a robar o si van a cometer algún delito como están todos los venezolanos en nuestro país. Y en esta situación no hay manera de quienes están en el poder sigan ejerciendo el gobierno en Venezuela. No hay manera porque es que además ni siquiera es que son incompetentes o es que no sepan hacerlo. Lo hacen porque quieren oprimir al pueblo venezolano pero el bravo pueblo venezolano no se deja oprimir por nadie.